hola youtubers y youtubers amigos y amigas bienvenidos a este vídeo en este vídeo voy a enseñar un juego que me compré ayer y si tengo la cámara apagada para que lo veáis bien y es este mi osito y yo un juego que realmente está súper bueno si no habéis jugado a la demo ya salió para que la probéis y bueno este juego es de cuidar a un osito que habla que realmente es bastante entretenido vamos a ver las cositas que por detrás yo ya lo estoy jugando y cuando después de después de este vídeo os explicaré las cosas diferentes a lo que es la demo bueno puedes cocinar para el osito le puedes dar de comer le puedes acariciar como veis por aquí si esto es en la bombilla de arriba le puedes darle un baño como veis aquí también puedes cultivar tus propias cosas en el jardín compras cosas y las puedes cultivar y algunas son muy raras os lo puedo decir luego le puedes comprar cositas para vestir al osito y le podéis elegir entre chico o chica cuando empecéis la partida y luego te puede hacer te habla y te empieza a preguntar de todo tipo luego hay una parte que es la parte de amigos que por eso pone esto de aquí y si tenéis por ejemplo el amigo de jossi de mario de pitch o de cualquier de esos siempre que entras en el juego entras a la parte de este amigo cuando cuando avances un fisquito más y te deja la parte esa entráis y os sale cualquier amigo por ejemplo a mí me sale el amigo de tuas pero como no tengo tuas no puedo si le das al amigo de tuas te da más te da como más dinero para comprarle ropa comidas piruletas o etcétera y mientras y mientras le vas dando cariño al osito te va subiendo de nivel de esos de tenudo te vas conociendo a veces te puede hacer las preguntas 30 veces te te hace preguntas para que tú las adivines realmente es un juego bastante entretenido y se supone que es para menores de tres años ves que pone pegi 3 no importa es un juego bastante entretenido y yo lo recomiendo totalmente y es muy bueno y si no estáis seguros probar la demo que la descarga es en la tienda esa de nintendo y probar la demo este juego realmente salió ahí salió el el 29 pero yo lo compré justamente ayer en una de mis tiendas favoritas y se puede jugar tanto en 3d en como en 2ds como en 2ds está permitido os lo pone aquí abajo compatible con 2ds y es un juego para una persona pero luego hay una parte que es la interesante que os la contaré después pero con la otra cámara ya que tengo que grabar la nintendo bueno espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo vídeo que se da dentro de una media hora mientras ponga la nintendo que la tengo roja y decirme si ustedes también tenéis el juego o si os gusta o no os gusta luego ya me meteré dentro del juego para que lo veáis bueno espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo vídeo y hasta el próximo vídeo bye bye